bienvenidos buenos días buenas tardes a todos y a todas bienvenidos a esta primera sesión de este año 2016 del capítulo global de paz en español después de una un poco larga y merecida vacaciones en el capítulo estamos reanudando las sesiones semanales y en esta ocasión tenemos a mi compañero experto en sql server alejandro cordero de costa rica que nos va a estar hablando sobre el rendimiento en mejoras de rendimiento para transaccionar replicación este antes de comenzar con alejandro les recordamos que se mantengan conectados con nosotros en el capítulo a través de nuestras páginas en la web en globalespanish.sqlpass.org en la página de facebook twitter con el mismo nombre y que todos los vídeos y presentaciones están están publicadas ahí también en los canales de youtube y slasher que ahora es parte de linkedin en la web adicionalmente recordamos que además de este capítulo virtual también tenemos otros capítulos virtuales en otros idiomas o diferentes categorías de los diferentes productos o servicios que trabaja la comunidad de paz así que le invitamos que participen de lo mismo igualmente algunos de ellos son en otros idiomas y los demás son también en inglés de igual manera también tenemos siempre estamos buscando voluntarios ya sea para este capítulo o las comunidades presenciales que tenemos a través de toda latinoamérica así que si le interesa formar parte de la comunidad como voluntario en la entrada un poquito de su tiempo le le soltamos a que a que participen como voluntarios y tenemos la página de voluntarios.sqlpass.org para buscar oportunidades en su en su región de igual manera también les recordamos que es la membresía a base totalmente gratuita pueden ir a la página principal sqlpass.org y adquirir su suscripción simplemente le va a pedir una información básica de perfil y ya podrán tomar ventaja de todos los beneficios de participar en los otros capítulos el voluntariado y otras oportunidades que Paz nos da a través de a través de todo el año ahora sin más los dejo con Alejandro para la exposición del tema adelante Alejandro muchas gracias José bueno bienvenidos bienvenidas a esta nueva sesión del capítulo virtual de Paz en español hoy les tengo el tema de mejoras de rendimiento para replicación transaccional mi nombre es Alejandro Cordero manejo mi blog en sqlturbo.com soy lead database consultant en PTM Group además soy Scrum Master Certified y MCSA por acá también tienen mi correo electrónico en caso de que luego quieran enviarme alguna consulta o contactarme luego de la sesión pues por ese medio podrían hacerlo adicionalmente todo lo que son demos y scripts es también además de que el Windows esté subiendo en los links que acaban de ponerlo por acá yo estaría subiendo los scripts también en sqlturbo.com en caso de que alguien esté interesado entrando de lleno en la agenda de hoy hoy vamos a discutir cómo funciona una replicación transaccional lo cual es fundamental para saber identificar dónde se encuentra un problema de rendimiento es importante saber las diferentes topologías las diferentes tipos de arquitectura que constituyen una replicación transaccional y vamos a comenzar por ahí para luego irnos moviendo al tema de cómo identificar un problema de rendimiento y cómo darle una solución vamos a ver también cuáles son los tipos de publicación una replicación transaccional vamos a ver un ejemplo de cómo interpretar unos reportes de latencia tratando de identificar dónde es que se encuentra un problema de rendimiento en una replicación transaccional vamos a revisar cuáles son errores comunes que yo puedo ver en una replicación transaccional identificarlos, opciones que yo tengo para resolverlos vamos a también a revisar cómo manejar el rendimiento con perfiles y con streams estos son diferentes configuraciones que yo puedo tener en mi replicación transaccional para modificar cosas como cada cuánto mis queries van a tener un timeout la cantidad de información que voy a mover de un lugar a otro para eso vamos a tener varias demostraciones luego vamos a discutir qué es una suscripción push contra una suscripción pull y cuáles pueden ser sus beneficios o cuáles pueden ser sus consecuencias de utilizar una o la otra y ahora vamos a hacer un resumen de cuáles fueron las lecciones aprendidas en esta sesión bueno, entrando en materia, cómo funciona una replicación transaccional bueno, la idea de una replicación como tal, la transactional replication de SQL Server la idea es que yo tengo mi base de datos y yo ocupo que la información que yo tengo en mi base de datos esté disponible en un servidor remoto o en una base de datos aparte ¿por qué? porque tal vez yo tengo procesos de reportería que están consultándome la información y esos procesos de reportería son muy pesados y me están agregando una carga en mi servidor transaccional entonces de manera que yo tengo personas de negocio incluyendo información, modificando información, eliminando información y por otro lado tengo otro grupo aparte de personas que se encarga de analizar esa información y cobre reportes de repente yo tengo un problema de rendimiento y quiero entonces separar toda esta reportería de un lugar aparte entonces la idea de la replicación es que yo voy a poder como bien la palabra lo dice, replicar toda esta información que yo tengo en mi base de datos este origen y replicarla a un destino ahora, esto funciona de la siguiente manera si se podría decir que la replicación transaccional se divide en tres la primera capa es la del publicador el publicador es simplemente un término para llamar a mi base de datos origen en esta base de datos origen yo tengo que elegir cuáles tablas yo voy a replicar porque no necesariamente yo tengo que replicar toda mi base de datos yo puedo replicar dos, cuatro, cinco tablas inclusive puedo replicar una tabla filtrada de manera que si yo quiero replicar, yo tengo una tabla de ventas y quiero replicar solo la tabla de ventas que pertenezca a una categoría dada yo podría hacer eso entonces, a estas tablas que yo quiero incluir dentro de mi replicación transaccional se le llaman artículos esos artículos van a ser parte de una publicación entonces, tengo mi publicador o mi base de datos origen voy a tener mis artículos parte de una publicación que son los que voy a estar replicando y eso va a ser mi primera capa luego, la capa intermedia va a ser la capa del distribuidor y en esta capa del distribuidor yo típicamente voy a tener mi base de datos de distribución que es la que se va a encargar de gestionar esta información la información que yo estoy replicando voy a tener también agentes corriendo voy a tener un LogReaderAgent que es un agente lector es el que se está encargando de ver si los artículos están siendo actualizados si tienen nueva información para poder procesar esa información y enviarlas al servidor destino además voy a tener mi agente distribuidor que es el que se va a encargar de enviar de entregar esa información al servidor destino esa sería como mi capa intermedia finalmente tengo la capa la capa de destino que es la del suscriptor en el suscriptor yo voy a tener una suscripción a esos artículos que van a ser básicamente las tablas que van a ser un repositorio de la información que están recibiendo esas son las que se van a encargar de recibir la información que me están enviando mi publicador entonces si yo veo realmente cual es el diagrama de flujo o los pasos que sigue una información imaginen que yo estoy insertando un nuevo record desde la aplicación acá yo tengo este icono donde dice custom application este nuevo insert este nuevo record entra en mi publicador en la tabla luego esto es leído por el log reader agent es procesado a través de la base de datos de distribución en una tabla de comandos y luego el agente de distribución se encarga de enviarlo a mis tablas artículos en mi capa final o suscriptor y esto es importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque el tema que estamos tocando en esta sesión es de problemas de rendimiento en mi replicación ¿y qué es lo que pasa? bueno normalmente cuando yo tengo un problema de rendimiento es porque alguien me contacta algún usuario me contacta y me dice mira los reportes no se están actualizando bien la información que ellos creo que debería estar ahí no está entonces pues de momento sé que hay un problema pero no sé en dónde está y como vemos existen varias capas y distintos elementos dentro de las capas de manera que el error podría estar en la publicación podría estar en la configuración de los artículos podría estar en el log reader agent podría estar en la configuración de mi base de datos de distribución podría estar en el agente de distribución o finalmente podría estar en el suscriptor entonces es importante que comprendamos todas las partes que conforman una replicación transaccional porque la materia en la que vamos a entrar ahora es identificando en cuál de todos estos sitios es donde yo voy a tener un problema adicionalmente de estos agentes existen otros agentes como el snapshot agent que es el que se va a encargar de inicializar mi base de datos ¿y esto qué significa? bueno imaginen que yo tengo mi publicadora por acá y mi suscriptor lo que tengo es una base de datos vacía entonces ¿qué ocupo yo? ocupo enviar como una especie de si se puede decir de backup inicial con la información con las estructuras de las tablas ese snapshot es el que se va a encargar de eso es una imagen en el tiempo de la información de mis artículos y de mis artículos como tal donde yo voy a enviar esta información a mi suscriptor y con eso voy a inicializar la información y a partir de ahí 5 servers se van a encargar de enviar todas las las modificaciones siguientes ese agente de snapshot también corre por acá no está en este diagrama pero también es importante notarlo existen otros otros agentes para otros tipos de replicaciones como para las replicaciones tipo merge pero eso no lo vamos a ver en esta sesión como les mencionaba existen varios tipos de publicación y yo esta replicación la puedo hacer snapshot publication puedo hacer la transactional publication puedo hacer la peer to peer publication puedo hacer la merge publication cada una es un mundo en sí y cada una tiene sus configuraciones específicas y sus recomendaciones específicas lo que voy a hacer yo en esta sesión es centrarme en lo que es una transacción en una replicación transaccional que es esta segunda opción que vemos acá en pantalla y cuál es la idea de esta topología de este tipo de publicación esta está pensada para que no exista modificaciones en las tablas de destino que conforman la replicación ¿por qué? porque la idea es que yo tengo mi base de datos origen yo voy a replicar esta información a una tabla de destino y la gente solo debería consultar la información de esos artículos la idea es que no se reciban eliminaciones o modificaciones de datos ¿por qué? porque estos datos no se van a transferir de vuelta a mi base de datos de destino más bien a mi base de datos origen por ejemplo esto es contra el merge publication el merge publication trata de tener más bien de procesar los cambios que suceden en un lugar y en el otro y tratar de juntarlos para que estén disponibles los cambios en ambos lugares acá no en el transaction la publicación la idea es que sea que sea pues una sola dirección que los datos entren en mi base de datos origen y sean replicados a mi base de datos secundaria o suscriptor y que realmente ahí no se esté modificando la información si conserver me permite y lo puedo modificar esa información pero esto introduce y lo vamos a ver más adelante introduce una serie de problemas con este tipo de replicación ahora ¿cuál es el escenario que vamos a presentar? bueno yo acá en mi laptop tengo instalado dos instancias de SQL Server 2014 voy a lo que voy a hacer es tengo una base de datos adventure work 2014 y lo que voy a hacer es una publicación con las tablas de ventas de adventure works a su vez tengo mi distribuidor configurado y mis agentes ya configurados ¿qué es lo que pasa? como todo lo estoy corriendo en mi laptop pues todo está corriendo en el mismo lado pero en una configuración típica de producción yo voy a contar con hasta tres servidores que son los que hemos hecho en pantalla voy a tener mi publicador por un lado que es donde están originando los datos voy a tener mi distribuidor y además voy a tener mi suscriptor ahora ¿qué es una parte importante de este distribuidor? bueno el distribuidor yo lo puedo poner a correr en un servidor aparte lo puedo poner a correr en el mismo servidor del publicador o lo puedo poner a correr en el suscriptor entonces estas son como distintas distintas formas que en donde yo puedo tener mi base de datos de distribución ahora una cosa importante es que mi base de datos de distribución o mi servidor de distribución no necesita no necesita ser un servidor muy potente yo esto lo puedo tener instalado en un ciclo server express corriendo en una máquina que sea de menor potencia esto es importante porque me va a garantizar a mi tal vez mayor mayor pues como una distribución de los servicios en vez de tener todo en un solo pues una sala máquina pues yo estaría como dividiendo los servicios y la carga que va a tener esta base de datos de distribución tiende a ser pequeña pero sin embargo esto es porque existen procesos de limpieza sin embargo ella constantemente está procesando toda la información que se recibe el publicador pues él procesa toda esa información ahí entonces de manera que de alguna forma u otra este distribuidor si va a tener una carga importante de transacciones ahora como yo hago para decir si este distribuidor va por aparte o va en el publicador o va en el suscriptor depende de muchas cosas depende de la carga que yo va a tener depende de si tengo presupuesto para tener un servidor aparte este ese tipo de cosas entonces pues eso es importante vamos a ver ahora lo siguiente tal vez lo principal que tenemos que saber o por donde tenemos que comenzar para identificar un problema de rendimiento es como monitorear la latencia y la latencia que es es como la métrica principal para yo darme cuenta donde existe un problema de rendimiento en mi aplicación transaccional y esto lo vamos a ver este término de latencia latency lo vamos a ver en distintos lugares de mi management studio o performance counters y otros ejemplos que vamos a ver y por acá estos son los tres principales métodos no son los únicos métodos para monitorear la replicación pero son los que vamos a explorar en esta sesión el primero es con el replication monitor el replication monitor es una herramienta que viene como parte de mi management studio y me va a permitir a mi revisar cual es el historial de los agentes me va a permitir a mi revisar cuales son los comandos pendientes me va a dar también una métrica de latencia me va a dar también un indicador si el rendimiento es óptimo si es crítico o si no se está fluyendo la información correctamente y a su vez también voy a poder utilizar una herramienta que se llama tracer token que me va a permitir tener una idea básica de cual es el rendimiento de la información y ahora lo vamos a ver más adelante y finalmente están los performance counters estos performance counters son básicamente contadores que se instalan en mi máquina luego de instalar SQL Server cuando yo instalo SQL Server él me va a instalar estos contadores en el performance monitor y estos contadores me van a monitorear cosas como memoria utilización de transacciones etcétera etcétera la lista es muy grande en esta sesión nos vamos a centrar en una categoría específica que son los contadores que atañen a la replicación transaccional ahora revisemos el ambiente que les estoy describiendo como primera demostración bueno como pueden ver por acá tengo dos instancias tengo mi instancia principal y mi instancia secundaria si yo reviso por acá mi base de datos aquí tengo mi Adventure Works que es la que vamos a estar trabajando esta base de datos Adventure Works tiene una publicación por acá si yo reviso mi folder de replicación por acá voy a ver la publicación que yo acabo de crear si reviso mi base de datos secundaria estoy enviando toda la información a esta base de datos ahora noten que noten que la base de datos original se llama Adventure Works 2014 2014 y la base de datos destino se llama Venture Works 2014 sales o ventas esto es algo importante porque significa que realmente la base de datos destino no necesariamente tiene que tener la misma configuración no necesariamente tiene que tener el mismo nombre no necesariamente tiene que estar inclusive localizada en las mismas ubicaciones de disco contrario a otras herramientas de cifras que se confeccionaron luego de esto si revisamos por acá mi publicación luego clic secundario sobre la publicación de propiedades voy a poder ver los artículos que les mencionaba esos artículos son las tablas que yo decidí incluir en esta replicación para ser enviadas a mi servidor destino y por aquí vemos que más principalmente tengo una tabla de log y tengo además unas tablas de ventas ¿por qué? porque la idea es que yo estoy en este momento replicando el caso de eso es que estoy replicando mi información de ventas porque voy a correr una reportería de ventas en mi servidor destino eso es lo que estoy haciendo por acá si vemos por acá que vemos otros términos relacionados con los que les acabo de mencionar tenemos el snapshot en ese snapshot lo principal que yo puedo ver acá es la ubicación donde va a correr mi snapshot como les decía este snapshot va a ser una imagen inicial de mi base de datos que yo voy a publicar y que yo voy a copiar en mi base de datos destino para que sea mi punto de inicio para yo poder comenzar mi replicación transaccional entonces esto es lo que me va a generar son unos archivos en disco y por acá yo le voy a poder especificar cuál es la dirección en disco esto es muy importante porque tal vez esto puede llegar a ser uno de los problemas de rendimiento o algún problema que yo tenga con mi replicación y esto es que yo tengo que garantizar que tanto el usuario de los servicios de mi servidor principal como el usuario de los servicios de mi servidor secundario tengan acceso a esta carpeta y como pueden ver yo aquí puedo poner inclusive una carpeta puedo decirle que sea una carpeta local puedo decirle que sea un share pad o una carpeta remota en un servidor aparte él me ha dado distintas opciones la restricción acá es que ambos servicios tengan acceso de lectura y escritura y porque esto es importante porque de repente yo estoy sacando estos backups localmente y que pasa como lo estoy haciendo localmente como ven la configuración default es en C de repente C se me quedó sin espacio entonces eso puede ser un problema o otra que puede ser que yo lo estoy poniendo en un servidor remoto resulta que ese servidor remoto a pesar de que solo lo estoy usando para publicar esta información en disco de repente ese servidor remoto tiene problemas de rendimiento ¿por qué? porque de repente tiene un antivirus corriendo de repente además se utilizan para otros backups de otros tipos entonces de repente el disco tiene un mal rendimiento entonces ¿qué es lo que pasa? de repente cada vez que se corre un snatch el snatch dura demasiado y es porque hay un problema en ese disco o de acceso o de rendimiento o inclusive si es un servidor remoto de repente la red que yo estoy utilizando para mover esta información desde mi base de datos origen hasta ese servidor destino de repente la red tiene problemas de latencia es una red muy lenta etcétera entonces eso también puede a mí afectar mi rendimiento luego por acá vemos la otra configuración y esto que ahora les digo que los agentes tienen que tener acceso a esas a esas a ese pues a esa ubicación de disco acá es donde se configura yo puedo decirle que corra sobre con una cuenta específica de Windows puedo decirle que utilice la misma cuenta que el Psycho Server Agent lo cual es este lo cual no es la práctica recomendada como lo pueden ver acá en pantalla pero pues mucha gente lo usa algo así como yo tengo todo corriendo en mi misma máquina pues yo pues dejé esta opción por acá vamos a ver ok empecemos a ver cuál es el el Replication Monitor si yo hago clic secundario sobre mi publicación y le doy Replication Monitor yo voy a poder ver por acá mi replicación y que es lo que voy a hacer yo voy a en este momento correr un snapshot nuevo para refrescar toda la información ok voy a reinicializar esta publicación aquí puedo ver como el snapshot agent va corriendo dice que tiene un 62% 99% y esto que está haciendo está generando esa imagen inicial para enviarla al servidor destino que en este momento él dice que ya ya terminó y yo puedo venir aquí a revisar mi suscripción en este tab de all subscriptions como pueden ver acá aquí veo mi primer indicador de latencia ven si ven esta columna acá esa es la métrica que les mencionaba aquí me está diciendo que la latencia es de 0,0,0 lo cual es lo más óptimo que existe significa que la información casi no está durando nada en ser transferida como ven ahorita acaba de cambiar tal vez empezó a enviar una información que considero un poco pesada y ya duró 13 segundos más entonces ya me cambió aquí el indicador de performance a bueno yo quiero ver los detalles acá voy a hacer un clic secundario y aquí puedo ver el historial de lo que está sucediendo como les mencionaba son hasta 3 capas y como son 3 capas existe pues una métrica de cuánto duro yo moviendo información de mi publicación a mi distribuidor y de mi distribuidor a mi suscriptor y esto es importante acá yo puedo ver cuál es el historial yo puedo ver cuando yo moví la información del publicador a mi base de datos de distribución yo puedo ver el historial puedo ver cuándo ocurrió si existió algún error ves si aquí yo puedo si yo sigo haciendo scroll down tal vez puedo llegar y ver que aquí había un error en este caso el error era que el login el login que tenía configurado no tenía permisos para escribir su relato a datos entonces ese puede ser uno de los posibles errores de repente me está fallando mi replicación porque no configure bien mis cuentas entonces una vez después de arreglado esto lo vuelvo a correr y veo que ya está corriendo bien esto es de publicación a distribución ahora si yo veo el siguiente tab yo voy a poder revisar el historial de la distribución al suscriptor significa cuando ya realmente yo estoy cargando la información en mi servidor destino y como pueden ver el historial como se ve es una serie de pull copies yo estoy copiando la información estoy creando la tabla y después estoy guardando la información y está haciéndolo en batch de más o menos alrededor de unas 2000 líneas a la vez como lo pueden ver mando unas 1800 1900 2000 líneas y después hace otra iteración y así sigue llenando esta tabla hasta que finalmente la completa de manera que esto va a ser como el primer lugar donde yo podría revisar donde algo está sucediendo a su vez está este tab de undistributed commands que son comandos pendientes de distribución este número debería estar en cero o debería tender a decrecer ¿qué es lo que pasa? es normal que este número esté creciendo pero la idea es que el comportamiento de este número es que crezca pero luego baje y que se mantengan en pues más o menos así como tendiendo a decrecer si yo reviso que este número comienza en 100 y yo lo doy un tiempo no sé pasa media hora y reviso y está en 500 pasa una hora y está en 5000 y lo que pasa en dos horas y él sigue creciendo este va a ser el primer indicador de que mis comandos no están fluyendo correctamente a mi suscriptor eso significa que todos estos comandos están pendientes están pendientes de una base de datos de distribución y no están llegando al lugar destino entonces de manera si a mí me reporta un problema en alguna reportería la gente no está pudiendo ver la información correctamente y yo vengo por acá y lo primero que veo es un gran número de comandos pendientes pues ya yo voy a saber que tengo un error y probablemente el error sea este aquí o aquí y es importante yo revisar en cuál de los dos lados de mi topología es donde estoy teniendo ese error de igual forma yo puedo revisar esta columna de performance ahora un dato muy importante de este replication monitor esta tecnología de replicación realmente no es una tecnología nueva es una tecnología que nació en varias versiones anteriores de SQL Server y no se ha modificado significa que ha salido SQL Server 2012 ha salido SQL Server 2014 ahora viene SQL Server 2016 y es un producto al cual Microsoft no le está metiendo realmente pues un empuje mayor ¿por qué? porque han salido otras tecnologías como Mirroring han salido Always On y la idea es que esas tecnologías vengan a reemplazar la replicación transaccional pero a pesar de esto la replicación transaccional brinda este pues ciertos beneficios por sobre esas otras y eso es que por ejemplo yo pueda escoger cuál es tabla yo quiero replicar inclusive yo puedo ponerle un filtro a la tabla entonces puedo tener como ese nivel de granularidad y es por esto que aún teniendo versiones nuevas de SQL Server instaladas en producción yo tengo la experiencia que muchos clientes aún utilizan esta replicación esta tecnología y esto es importante saberlo porque ya cuando yo empiezo a trabajar con una replicación en ambientes de producción yo me doy cuenta que hay ciertas cosas que se nota que realmente es una tecnología que no no ha sido este pues no ha sido actualizada en los últimos años y una de esas es precisamente este replication monitor y por qué digo esto bueno esta es una buena herramienta es una buena herramienta para monitorear esto sin embargo no es la mejor y por qué les digo esto porque de repente aquí como ven eso está cambiando aquí el rendimiento está cambiando de bueno a excelente bueno a excelente y sin embargo lo que estoy replicando ahorita son unos cuantos datos localmente en mi laptop sin mayor problema y sin embargo él se mantiene cambiando entonces a veces él podría estarme dando una información acá que no es necesariamente correcta tal vez él me está diciendo aquí que el rendimiento no es el mejor pero luego yo vengo acá y reviso los comandos y veo que los comandos están en cero significa que si se están distribuyendo en los comandos entonces de manera que este dato que yo acá en performance este dato de latencia puedo utilizarlo como punto de referencia pero tampoco la idea es utilizarlo como verdad absoluta lo que les quiero decir acá es que tal vez esta información que tenemos en este tipo de cuadro de diálogo no siempre es completamente fidedigna como tal y de repente tal vez hay alguien que ve esto no sé esta columna de performance y ve que algo está en crítica o algo así y tal vez ya como que empiezan a sonar las campanas y hay una emergencia la replicación tiene un problema de rendimiento y de repente no es eso de repente es que es mucha información la que se está transfiriendo de un lugar a otro y simplemente este widget no se está actualizando de la mejor forma entonces es un punto de partida pero no es la única información que yo debería tomar en consideración para poder decir que realmente tengo un problema o no por eso les digo lo mejor es venir acá revisar el historial ver si estoy teniendo problemas de mi publicador a mi distribuidor ver si estoy teniendo problemas de mi distribuidor a mi suscriptor ver la cantidad de comandos pendientes ahora el siguiente paso son los tracer tokens ¿qué es el tracer token? bueno cuando SQL Server envía la información que va a ser replicada de mi publicación a mi suscriptor él envía un paquete de datos que este paquete está conformado por varios comandos entonces este tracer token ¿qué es lo que hace? es un tracer token crea un paquete un paquete de mentiras un paquete de pruebas y lo envía desde el origen hasta el final para ver cuánto está durando este paquete de pruebas lo que me va a tratar de medir es la latencia como les mencionaba él va a medir primero la latencia de la publicación a la distribución y después de la distribución al suscriptor y si me vuelvo un poco por acá en este gráfico por eso les decía que existen distintas formas de configurar esto la primera latencia va a medir lo que dura la información de traspasarse del publicador a mi distribuidor y la segunda métrica va a medir lo que dura del distribuidor a mi suscriptor y entonces de manera que estas dos líneas que yo tengo acá representan la red entonces yo podría decir que este va a ser un segmento en esta topología de la publicación del distribuidor y del distribuidor al suscriptor va a ser otro segmento y de manera que yo voy a poder tener una idea donde está ubicado un problema un problema de rendimiento ahora utilizamos un tracer token aquí en este momento como ven todo cambió a pending y él se está creando este paquete de pruebas y lo está enviando este paquete fue ya transmitido hasta el final y ya ahora me tiré las estadísticas veo que mi publicación a mi distribuidor duró cuatro segundos y después del distribuidor al suscriptor duró dos segundos para una latencia total de seis segundos de nuevo para términos de esta prueba esto no significa gran cosa realmente pues este seis segundos no es un problema de rendimiento tal vez aquí si yo estoy en producción y realmente tengo una carga muy pesada y veo que eso está durando minutos o hasta horas porque yo he visto que esto ha durado hasta horas en ciertos escenarios este bueno ya yo por aquí puedo empezar a darme cuenta que tengo un problema y este y lo primero tal vez es que tal vez yo del publicador al distribuidor veo que está rápido pero el distribuidor al suscriptor es donde veo que está lento entonces esto va a ser un primer indicador que yo llegue a ok creo que el problema está la distribución al suscriptor y esto puede ser que la red tiene problema de latencia puede ser que el suscriptor tiene mucha carga esto es importante también a pesar de que yo esté corriendo mi replicación y en este momento estamos revisando sobre la replicación hay problemas que pueden venir por cosas externas por ejemplo en mi suscriptor estoy corriendo backups o estoy corriendo planes de mantenimiento y esto me está afectando mi rendimiento de mi replicación estoy reindexando estoy actualizando estadísticas de repente estoy corriendo reportes muy pesados y esto me está afectando de alguna forma mi replicación entonces de repente el problema no es la replicación como tal de repente es algo que está corriendo en ese servidor o la estructura sobre la que corre ese servidor entonces bueno este va a ser el primer indicador de donde tengo que buscar ya yo veo que el problema está del distribuidor al suscriptor entonces bueno yo sé que yo tengo que ir a buscar ya sea un problema en el distribuidor en los agentes que están corriendo el distribuidor o en el servidor de Steam ver si hay algo corriendo ahí que está mal etcétera tal vez sería como el primer punto de partida ahora esto fue lo que es monitoreando el rendimiento con el replication monitor y con los tracer tokens lo segundo es utilizar los performance counters si yo abro mi performance monitor de windows y yo muevo por acá en user define yo puedo crear un nuevo data collector set yo escojo la opción manual avanzado escojo la opción de performance counter y ahora voy a buscar cuáles counters desea agregar le doy click al botón de add y como pueden ver windows tiene una cantidad enorme de counters y esto lo que va a hacer es monitorearme cpu memoria discos un montón de cosas si yo busco por acá y me voy a los de sql aquí ya empiezo a ver de sql agent sql server estos son los que son contadores específicos de sql server y me dan a mí de monitorear cosas específicas de sql server por ejemplo yo puedo monitorear memoria de sql con los buffer managers puedo monitorear la cantidad de full scans puedo monitorear la cantidad de transacciones por segundo estadísticas etc pero en este momento como lo que estamos viendo es replicación que es lo que tengo que buscar estos son 1, 2, 3, 4, 5 contadores específicos que van a monitorearme solo la replicación el primero me va a monitorear los agentes si le doy click por acá aquí abajo ya me va a tener todas las instancias posibles que tengo instaladas en mi máquina y tengo un agente de distribución tengo un agente de logrear tengo un merge tengo un courier y tengo un snapshot cada uno de ellos son agentes propiamente de la tecnología de replicación y el que va a monitorear que estén funcionando y que tanto están funcionando y cuáles que también están teniendo mayor carga entonces yo por acá voy a escoger a todos y los voy a agregar luego en el siguiente contador dice que va a ser de la replicación de la distribución como tal entonces esta distribución me va a decir ok cuáles cuantos comandos son entregados por segundo cuantas transacciones son entregadas por segundo y me va a tirar de nuevo esta métrica que vimos al principio que la vamos a ver en todo lado la latencia me va a decir cuánto está durando cuál es la latencia que está durando y por acá tengo las dos publicaciones que tengo activas esta es la que estamos trabajando de Adventure Wars esta es otra que tenía por ahí de prueba entonces bueno si yo quisiera solo monitorear esta publicación podría solo escoger esta o podría agregar las dos entonces por acá yo podría hacer algo como así y monitorear solo esta publicación que a mí me interesa agregarla por acá luego tengo el Log Reader este es el que me va a leer la información constantemente de mi publicación y me la va a entregar al distribuidor y de nuevo voy a tener los comandos entregados por segundo las transacciones entregadas por segundo y un estimado de cuál es la latencia con la que yo estoy haciendo esto ahora cuál es la diferencia entre comandos y transacciones es muy importante si yo tengo una sola transacción donde yo hago un Big Entran y dentro de esa transacción ejecuto 5 inserts y luego cierro eso es una eso es una sola transacción pero a pesar de ser una sola transacción hice 5 comandos adentro de esa transacción entonces tal vez esa es como la diferencia este los comandos se va a hacer como individualmente por granularmente por cada por cada comando como tal y la transacción va a ser como un todo tal vez esa va a ser la diferencia de la métrica esto es importante porque de repente yo tengo qué sé yo yo tengo algo que está modificando un montón de datos de repente es una sola transacción pero yo voy a ver muchos comandos por el estilo luego por acá tenemos también bueno vamos a agregar estos también y luego por aquí voy a tener mis agentes de merge pero estos como no los estoy utilizando en esta sesión no importa no los voy a pegar y también tengo mis snapshots me va a medir más o menos los comandos escritos y transacciones por segundo o entregadas por segundo realmente yo le doy ok a esto yo puedo decir ok yo quiero que esto cobra y me monitoree la información cada 15 segundos cada 10 segundos voy a dejarlo en 15 segundos y lo doy completar este es el que acabo de hacer y aquí lo puedo ver si yo le doy clic secundario start que va a ser él él me va a empezar a escribir toda esta información todos estos contadores esta información que le acabo de decir que me monitoree me la va a escribir acá en perflogs admin monitoreo esto lo va a empezar monitorear y por acá yo puedo ver cuál es la ubicación exactamente del archivo como se llama se llama datacorrector01.bl una vez hecho esto yo puedo cargar ese archivo la idea es que yo voy a correr esto durante una semana mínimo una semana tal vez ¿por qué? porque durante toda la semana entonces yo voy a monitorear pues cuáles son las cantidades de comandos entregados cuál es la latencia y tratar de identificar un patrón ¿y por qué un patrón? porque de repente el problema no es todo el día de repente a mí siempre me dicen bueno mira después de las 3 de la tarde es que vemos que hay un problema con la verificación los reportes empiezan como a no tener la información más exacta o sea bueno veamos a ver si es todos los días a las 3 de la tarde o de repente es solo los viernes a las 3 de la tarde o de repente es todos los días a las 1 de la mañana ese tipo de patrón es importante saberlos identificar en un periodo aceptable de negocio y un periodo aceptable de negocio puede ser una semana puede ser un día va a depender mucho como la configuración que tengan yo ese archivo lo podría llegar y lo podría cargar acá acá mismo en el performance monitor yo lo puedo cargar y ver cuáles son las estadísticas cuáles son cuáles son las lecturas ahora yo lo que hice con ese archivo fue que yo lo corría en un ambiente de producción que tuviera una mejor carga porque lo que pasa acá es que en esta laptop como casi no tengo información me va a dar como datos muy bajos lo que hice fue correrlo en un ambiente de producción y lo cargué en un 5SR y luego generé unos reportes con Excel no voy a entrar en el detalle de cómo generar esos reportes porque si no, no me alcanza la sesión pero lo que hice fue presentar acá los resultados ok, estos son los contadores de la publicación al distribuidor y esta va a ser mi primer gráfica esta fue la gráfica que generé y eso fue lo primero que escogimos en ese performance monitor vimos los agentes de replicación como vemos aquí principalmente vemos dos barras nada más que es el del distribuidor y el del log reader ¿por qué? porque yo solo tengo esos dos configurados a pesar de que exista un merge un QR reader o el snapshot ellos no estaban corriendo durante el momento que yo tuve este monitoreo entonces esto simplemente me sirve para ver cuáles son los agentes que están corriendo y cuáles están teniendo mayor carga acá fácilmente me estoy dando cuenta que la mayor carga es ya sea del distribuidor o el log reader entonces ya ya puedo ir como como viendo por dónde va el asunto o viendo dónde es que está la mayoría de la carga luego en mi siguiente gráfica yo obtuve estas son las lecturas de los comandos entregados por segundo del log reader esta es la información que él está leyendo en mi base de datos publicada vemos que la mayoría de la carga está en un solo color ok entonces ¿qué significa esto? ok tal vez esto es DB1 significa que mi base de datos DB1 la publicación esta es la que me está consumiendo realmente la mayoría de la información y eso es importante ¿por qué? porque hay casos donde en un ambiente productivo yo tengo 50 publicaciones y tengo 100 suscripciones entonces es un montón de información que está fluyendo de un lado al otro y es una configuración compleja y a mí nada más me está diciendo que algo no está funcionando pero no sé en dónde de repente aquí ya estoy viendo que donde hay mayor carga es en DB1 entonces de repente por ahí no le tengo que empezar a buscar si DB1 está funcionando bien o no acá vemos que la mayoría de la carga está en DB1 pero la cantidad de comandos por segundo llega hasta a un máximo de 3000 más o menos lo cual tampoco está exagerado entonces aquí puedo identificar que la carga está en DB1 pero no necesariamente es un problema de rendimiento bueno estas también son las transacciones entre segundos veo que hay una relación muy parecida a los comandos por segundo entonces esto está bien significa que la información está teniendo sentido y luego tengo un reporte de latencia del log reader esto es cuánto se está durando en entregar la información de mi publicación a mi distribuidor y veo que la latencia tiene hasta un máximo de 8 segundos más o menos 8000 este 8000 que está aquí a mano izquierda significa 8 segundos y abajo tengo los días el día 26 el día 27 el día 28 el día 29 entonces aquí yo puedo ver y después puedo ver las horas entonces que es lo que estoy leyendo acá estoy viendo que mi latencia este varía entre los 1000 y los 8000 entonces más o menos entre el segundo y los 8 segundos lo cual no es este un problema de rendimiento como tal si puedo identificar que hay unos que tienen unos picos y también puedo identificar que durante las mañanas entre un periodo entre las 2 de la mañana y las 8 de la mañana hay como una mayor carga de repente de cargas nocturnas y esto me afecta a mi pues esta latencia sin embargo de momento no vemos un problema de rendimiento este tangible ahora aquí ya terminamos de ver los contadores que son del el publicador al distribuidor entonces ahora vamos a ver la segunda parte de la red que es de la distribución a la suscripción ok vamos a ver estos son los comandos entregados por segundo vemos que principalmente la mayoría de la carga se la lleva una base de datos de nuevo este con una entrega de hasta 6000 comandos por segundo y en el siguiente vemos un resumen de la latencia y vemos que la mayoría de las bases de datos tienen una latencia muy baja con costos sin embargo hay un color que tiene una latencia muy alta es DB1 y DB1 tiene hasta un millón esto viene siendo más de una hora entonces vimos que a pesar de que DB1 del publicador al distribuidor duraba un máximo de 9 segundos para transmitir la información en la segunda porción de la red está durando hasta una hora para transmitir esta información entonces aquí ya puedo identificar yo que existe un problema de rendimiento a la hora de entregar esta información y ya sé dónde está está en DB1 entonces ya sé que en esa base de datos en esa publicación tengo un problema de rendimiento y sé que el problema está cuando estoy escribiendo la información en el destino no cuando la estoy leyendo ahora ¿cuáles son los errores comunes con esto y cómo verificarlo? como les mencionaba uno de los problemas principales es que a veces la gente no entiende que la replicación transaccional este tipo de replicación transaccional en la que estamos trabajando no se debería modificar información en la base de datos de destino ¿y por qué es esto? ok revisemos de momento el estado de mi replicación yo puedo ver que el estado de mi replicación es excelente no tengo comandos pendientes todo está funcionando bien ok ¿qué pasa? vamos a ver voy a conectar a mi base de datos de destino y voy a borrar un dato voy a borrar este primer dato que sale por acá es el 6443659 con el ID número 3 esto lo voy a borrar yo en mi base de datos secundaria ¿por qué? alguien dijo no, esta información yo no quiero que aparezca en el reporte o en melandesa base de datos entonces llegué borré esta información de la base de datos y de momento esto no afecta mi replicación como pueden ver ella está excelente no ha habido ningún problema ¿por qué? porque simplemente borré esta información del secundario ¿cuál es el problema? el problema es cuando luego esta información alguien la borra luego del primario ¿por qué? porque él va a tratar de replicar este borrado del primario hasta el secundario o del publicador hasta el suscriptor cuando llega el suscriptor él va a decir estoy tratando de borrar algo que ya no existe y entonces él me va a dar un error este es solo un ejemplo de los miles de cosas que pueden suceder vamos a ver ahora lo voy a borrar acá en la publicación simplemente voy a borrar ese record ahora ese record va a tratar de moverse este borrado va a tratar de moverse de un lado al otro ven aquí ya tengo un comando y un comando es ese que acabo de correr ese delete él va a tratar de mover ese delete a través del distribuidor y finalmente ejecutarlo en el suscriptor entonces ahorita ¿qué está haciendo él? él está haciendo intentos constantes para poder mover ese delete ahora como ven él no cambia sigue estando en uno yo lo vuelvo aquí a refrescar y lo vuelvo a revisar y él sigue estando en uno no es normal que dure tanto tiempo para que él pueda simplemente replicar un solo record de un delete que es tan sencillo eso significa que él está él está intentando 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 que es lo que voy a ver acá me voy a dar cuenta que eventualmente después de intentarlo varias veces él va a terminar fallando ¿y esto por qué es? porque básicamente como les digo esa información ya no existe él está tratando de borrar algo que no existe y está tratando de ver cómo resolverlo vamos a ver si por acá ya termina de fallar ok aquí vemos donde ya falló ya tengo un error ya tengo un estado error si veo los detalles aquí tengo mi error y veo que el error dice el error no fue encontrado en el suscriptor y por acá me tira un número de secuencia y un comando ID ese número de secuencia es un identificador único y él me está diciendo que ese comando es el que me está dando problemas ahora en este caso yo sé que este es el comando porque realmente yo fue el que ejecutó el delete pero ¿qué pasa? si yo no sé qué es lo que está fallando yo puedo agarrar este número de secuencia con ese comando y puedo ponerlo en esta consulta y utilizar conectarme a mi base de datos de distribución y ejecutar ese software es pre-rows repl-commands repl-commands si yo corro esto me va a tirar aquí número de secuencia me va a tirar varias informaciones para aquí al final voy a ver cuál es el comando y aquí veo que él está ejecutando el software de workaround para el ID 43659 punto y este el otro ID que es 3 y este es el comando número 1 entonces aquí es donde yo veo que algo está sucediendo ¿qué puedo hacer yo? puedo reinicializar la publicación para arreglar esto puedo venir por acá y simplemente correr un snapshot y volver a reinicializar todo pero en este caso como yo sé cuál es el error yo podría inclusive borrar este comando de acá yo podría borrar esto y decirle bueno como está tratando de borrar algo que ya fue borrado entonces simplemente ignórenlo entonces aquí yo voy a borrar esto ahora esto estoy borrando información directamente desde una tabla de comandos que es una tabla interna esto no es lo recomendado la idea es solo hacer esto si uno realmente sabe lo que está haciendo como en este caso pues ese es el único comando que tengo pues sé lo que estoy haciendo probablemente en producción el ambiente sea un poquito más complejo sin embargo existe una posibilidad de poder hacer esto es importante tenerlo en consideración porque a veces reinicializar una publicación una suscripción requiere de muchos mucho tiempo ¿por qué? porque de repente son datos de muchos gigas son 100 un tera de información y esto dura una semana entera traspasándose de un lugar al otro entonces de repente no es una opción de repente la opción que tengo es correr un delete como ese para ignorar ese tipo de transacción y ahora vengo por acá y ya no está sucediendo el error ya simplemente lo ignora y ya no tengo mis comandos pendientes entonces fue una forma como alternativa de cómo solucionar ese tipo de problema ahora un problema muy común son los BLFs o los VLFs ¿qué es esto? ok si yo corro un dbcc log info sobre mi base de datos publicada yo voy a poder ver la cantidad de VLFs ¿qué son los VLFs? es las cantidades de veces que el transaction log creció y como pueden ver acá mi transaction log ha crecido hasta 378 veces esto es un problema ¿por qué? porque esto significa que está fragmentado por dentro esto es como una especie de fragmentación del transaction log y como el log reader constantemente está leyendo el transaction log al tener más pedacitos pequeños por dentro que leer él va a durar más y yo he visto bases de datos donde un agente de log reader comienza dura horas solo leyendo la información y es porque el BLF está muy grande entonces yo debería estar revisando los BLF de mi base de datos de usuario y de mi base de datos de distribución entonces ¿cómo hago yo para arreglar esto? yo debería hacerle un shrink file que es lo que me va a hacer es simplemente hacerle un shrink al transaction log vuelvo a revisar y en vez de 300 ahora solo tengo 4 y ahora ¿qué voy a hacer después de esto? modificar la forma en la que en mi base de datos va a crecer yo aquí debería poder llegar a hacerle propiedades y aquí él está creciendo a 1 mega por eso es que tenía tantos porque cada vez que él recibe 1 mega vuelve a crecer recibe otro mega vuelve a crecer y esto hace que se fragmente demasiado en vez de esto entonces yo debería poderle decir bueno no crezca 10 gigas crezca 1 giga dependiendo de mi caso de uso y pues de esta forma voy a evitar que exista este problema de los BLF otra cosa importante es que mi base de datos de distribución que se crea por acá a veces la tendremos a ignorar porque es la base de datos que se crea con el wizard pero a esta base de datos también hay que mantenerla a esta base de datos yo debería también tener un plan de mantenimiento donde yo le voy a reconstruir los índices y yo le voy a actualizar las estadísticas esto es muy importante para evitar problemas de rendimiento también ahora ¿cómo mejora el rendimiento con perfiles y con streams? bueno si yo me conecto por acá a mi base de datos secundaria y trato de ver las sesiones que están corriendo yo me voy a dar cuenta que esta sesión 53 que está corriendo es de mi Adventure World Sales es solo un stream es solo un comando que está entrando y esto es que la información que viene de mi base de datos destino es escrita existe un solo escritor que me está escribiendo esta información en mi suscriptor y eso yo lo puedo cambiar yo puedo hacerlo multitread o que utilice varios hilos de información entonces en vez de tener un solo agente un solo hilo de ejecución escribiéndome la información yo puedo tener dos, cuatro, cinco entonces en este ejemplo que vimos ahora donde yo identifique que tal vez mi problema está en la segunda parte de la red donde es en la transmisión del distribuidor al suscriptor si yo le meto más poder de escritura de repente me va a correr más rápido ¿y esto cómo lo hago? yo debería poder buscar acá mi job de distribución que es este si yo abro mi job de distribución aquí tengo una nota me voy aquí a los pasos y veo los comandos que él está ejecutando si reviso yo veo que él va a tener aquí un nombre la base de datos sobre la que está corriendo esa distribución al final yo puedo venirme por acá y agregarle este parámetro al parámetro subscription streams y esto que va a hacer que en vez de que solo sea un solo hilo de ejecución ahora va a ser dos hilos de ejecución yo puedo ponerle tres hilos cuatro hilos de ejecución hasta un máximo de 65 hilos más o menos entonces acá yo voy a ponerle dos lo voy a guardar y esto que va a hacer lo que tengo que hacer es parar el distribuidor para que él logre luego cargarme los datos eficientemente este nuevo parámetro lo vuelvo a levantar y ahorita él ya está utilizando esos dos streams ven vuelvo a correr este nuevo script ya no tengo uno solo ahora tengo dos hilos de ejecución tengo no solo el agente sino que además tengo otro más por acá entonces esto me va a ayudar a mí a que ahora voy a tener dos personas escribiendo ahora esto me va a dar a mí un mejor rendimiento la pregunta aquí es hasta cuánto es que yo tengo que aumentar esto porque yo puedo poner dos puedo poner cuatro cuánto lo tengo que hacer es que lo prueben acá yo creo que lo que voy a hacer ahorita tengo dos y voy a hacer esta carga voy a hacer una carga de 30 ítems con 200 threads voy a cargar esta información para ver cómo él me va a manejar esta replicación y lo voy a monitorear eso es una carga que tengo por acá lo voy a volver a correr ven corre casi que de inmediato es tan rápido que realmente no logro ver aquí tengo por ejemplo aquí tengo este insert lo veo por acá es un par de insert esos son los dos hilos de ejecución que tengo pero si vuelvo a refrescar ya no lo vi ¿por qué? porque muy rápido el rendimiento está muy bien ¿qué es lo que pasa? que si yo empiezo a agregarle demasiados streams a mi agente de distribución yo voy a empezar a tener problemas de bloqueo entonces la idea es que uno empieza a agregar streams y pruebe y de dos en dos entonces agreguele dos pruebe agreguele dos más cuatro agreguele dos más seis hasta que comienza a haber un problema vean lo que sucede cuando yo pongo unos 60 subscription streams son demasiados y al tener demasiados entonces ya no me arregla un problema sino que me introduce un problema diferente ¿qué voy a hacer acá? voy a hacer la misma carga de datos ¿qué veo aquí? veo bloqueos ¿ven? antes esto se ejecutaba muy rápido y no había problemas pero al tener 60 subscription streams tratando de hacer lo mismo empiezo a tener un bloqueo de 60 con el 107 el 107 el 99 con el 107 y esto me va a dar a mí un problema de rendimiento entonces la idea es realmente utilizar estos subscription streams probando primero y no utilizarlo como un botón de turbo donde si le agrego lo más que se pueda voy a arreglarlo esto es como un pequeño tip para poder aumentar el rendimiento de mis escrituras de mi agente de distribución ahora otro error típico es vamos a ver por acá ok otro error típico otra cosa que yo puedo utilizar para mejorar el rendimiento son los perfiles si yo vengo aquí en el verification monitor y le hago un clic secundario le doy ver el perfil de la gente yo voy a poder ver aquí que hay varios agentes siempre va a estar el default agent profile si yo le doy clic acá yo puedo ver que él realmente me está transmitiendo la información dado ciertos parámetros por ejemplo aquí veo el commit batch size ahora que hicimos la replicación y reinicializamos vimos que más o menos este era el tamaño del batch de la información que le está mandando en cada paquete vemos que hay un query timeout esta vez si un query dura más de 1800 milisegundos entonces le va a dar timeout y entonces yo voy a empezar a ver problemas de esto ¿qué significa? de repente yo tengo transacciones complejas y yo tengo que aumentar este valor para que ellas puedan terminar y no tener yo problemas de rendimiento o tengo que agarrar esas consultas y tratar de mejorarlas voy a darles un pequeño ejemplo voy a cambiar acá por esta de demo ¿qué es lo que tengo? un query timeout muy pequeño lo tengo en uno entonces no va a ser suficiente para poder procesar toda la información voy a dejarlo acá y por aquí lo que voy a hacer es que voy a correr esta prueba otra vez y voy a ver cuál es el estado de esta replicación empiezo a ver ya tengo un montón de comandos ya tengo 12 mil comandos pendientes como él realmente tiene tan poquito de timeout él no va a poder procesar esta información igual que en el ejercicio anterior él está tratando de procesarlo una y otra vez estaré intentando y eventualmente él me va a dar a mí el error eso es importante ¿por qué? porque yo también tengo que más o menos analizar cuál es el rendimiento de las transacciones que yo estoy enviando y ver cuál es el query timeout específico que yo necesito cuál es el número del batch size correcto que yo ocupo de repente mi batch size lo tengo en 100 pero debería subirlo a 200 debería subirlo a 500 o debería más bien reducirlo de igual forma el query timeout yo veo que mis transacciones están durando alrededor de 30 segundos para completar y mi query timeout es menor que eso entonces voy a tener problemas lo que tengo que hacer es venir aquí a la gente y realmente modificar el valor para que no ocurra esto voy a obligar porque esto dura un rato como él trata de hacerlo voy a obligar a que me tire la información parando y volviendo a levantar el agente de distribución aquí vemos el tipo de error query timeout expire que me está diciendo que la transacción no se puede procesar correctamente porque está durando mucho entonces acá que es lo que tengo que hacer yo manejar estos valores de los perfiles para yo poder tratar de mejorar el rendimiento de acuerdo a todos estos valores el commit batch size el query timeout que son los principales inclusive podría decir que trate de ignorar los errores que encuentra existen distintas opciones alrededor de esto y finalmente tenemos lo que es una suscripción push contra una suscripción pull cuando yo ejecuto una o configuro mi replicación para que sea push eso que sea va a significar que mi agente de distribución va a estar ubicado en el distribuidor si yo quiero que sea pull eso bien significa que el agente de distribución va a estar en el suscriptor entonces ¿cuál es la diferencia? que al estar en el distribuidor él va a enviar va a empujar la información del distribuidor al suscriptor cuando está acá él tiene que ir a pedir esta información y a traérsela y esto puede ser una variante en el rendimiento también yo debería probar cuál de las dos me está funcionando mejor podría probar una suscripción push contra una pull y ver de repente de acuerdo a las características de mi red si una está funcionando más rápido que la otra eso es otra cosa que podría influir en el rendimiento otra cosa importante es que a veces como les mencionaba el distribuidor puede ser un sitio server express en una máquina con pocas características y entonces ¿qué pasa? tal vez esta configuración push no me está funcionando porque como esta es una máquina muy poco potente más bien no me sirve tener además un agente de distribución aquí que va a tener poca memoria y poco poder de procesamiento de repente mejor lo puedo mover hacia el suscriptor y entonces hago una suscripción pura son tipos de cosas que tengo que tener en cuenta que también me van a afectar a mi rendimiento y como conclusión final tal vez si repasamos un poco lo que acabamos de ver bueno para monitorear la replicación hay que definir hay que definir más o menos el rendimiento entre la publicación del distribuidor y el distribuidor a la suscripción vemos que más o menos la latencia es la unidad métrica que yo voy a definir y va a estar entre esas tres capas el flujo de información entre la primera capa y la segunda y la segunda y la tercera revisar los VLF de las bases de datos de usuario replicadas y la base de datos de distribución agregar la base de datos de distribución a los planes de mantenimiento reindexar actualizar las estadísticas garantizar que no esté creciendo anormalmente identificar si necesito una suscripción push o no suscripción pull probar los suscripción streams en un ambiente de pruebas primero empezar de dos en dos y no utilizarlo como un botón de turbo y además revisar bien mis perfiles así que tenga realmente un query timeout correcto que tenga un commit by size adecuado y que esto esté realmente dándome un buen rendimiento en mi base de datos y ahora pasaríamos a la sección de preguntas si Alejandro en estos momentos no tenemos ninguna pregunta así que a todos los que estén interesados en hacer alguna pregunta por favor escríbanla en el panel de preguntas que se está en la mano en el menú de la derecha para pasárselas a Alejandro una pregunta sobre si el video va a estar disponible más tarde si el video se va a estar publicando en la página de facebook facebook.com diagonal spanishpass vc y ya la presentación las diapositivas ya están las láminas están publicadas allá también en el facebook de la comunidad así que el video va a estar publicado durante el día de hoy un poquito más tarde o mañana vamos a darle un minutito ahí para que entre alguna pregunta si entra aprovechamos el tiempo para recordarles que estamos renovando el día de hoy nuestras charlas semanales y vamos a estar publicando las próximas sesiones también en la página de facebook en los próximos días y en el email en el correo que llega todos los lunes también notificando las próximas sesiones ya todos los que están inscritos para la sesión de hoy automáticamente quedan inscritos para todas las sesiones no tienen que volver a inscribirse ok Alejandro nos llega una pregunta sobre de Carlos Ignacio Agüero nos pregunta todas estas recomendaciones se pueden aplicar en cualquier tipo de replicación pues en su mayoría sí realmente lo que es monitorear la latencia entre una capa y la otra tratar de utilizar perfiles adecuados tratar de utilizar subscription stream si veo que tengo un problema de rendimiento en la última porción de la topología todo esto se puede aplicar nada más que por ejemplo si utilizo una replicación merge replication voy a tener otros agentes corriendo y además el flujo de información va a ser diferente entonces tal vez la lectura que yo voy a hacer de esta información de monitoreo va a ser un poco diferente pero la metodología va a ser muy parecida muy bien Carlos si te quedó claro esa pregunta nos deja saber a través del chat también Frank Alberto nos dice ¿se puede hacer una replicación de una base de datos a la nube? pues se requeriría realmente de que ocurrieran dentro del mismo dominio entonces va a tener como esa dependencia porque al final si recuerdan yo ocupo que existe un login que tenga acceso un login común que tenga acceso en ambas bases de datos se podría intentar yo siento que si tiene opciones de este tipo de configuración sin embargo ya con opciones de la nube ya inclusive se maneja Always On y ese tipo de cosas para una integración con un mejor rendimiento muy bien Frank si te quedó claro nos deja saber nos preguntan ¿cuál era la URL de Facebook para descargar la conferencia? Alejandro si puedes irte a la segunda lámina devueltarte al principio ahí está toda la información de la comunidad principalmente tratamos de publicar todo en el canal de Facebook que termina así Spanish Pass VCs Spanish Español en inglés Pass Vector Chapter ahí pueden conseguirnos allá en Facebook para ver el video y descargarlo también eso se publica realmente en YouTube y Facebook lo hace así que estamos pasados un poquito de tiempo Alejandro muchas gracias por tu tiempo y por dar este tema y a todos los interesados pues acompañarnos en los próximos temas muchas gracias y buenas tardes a todos muchas gracias hasta luego que se se